A ver, me lo han pedido, querían el tema de las células que están en el tejido conectivo, que son tremendas, montones y muchas cosas de memoria, pero que para la clínica son fundamentales. Por eso me gustaría que las veamos juntos. Voy a hacer un par de videos y después vamos a hacerlas funcionar en una inflamación, que es el mejor lugar para entender cómo funcionan todas estas células que son residentes, las que van, las que vienen. Bueno, acompáñenme. Hace mucho frío en Buenos Aires. Mi nombre es Hernán Aldana. Ahí lo tienen en el cartelito. Ahí, 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 ahí. Bueno, ya podré, por ahora sigo usando el programa OBS Studio para hacer estos videos. Ya tarde o temprano volveré a pararme y usar mi pizarrón de la habitación y mejor iluminación. Así que, pero bueno, la cosa es salir hacia adelante. No sé si son los mejores videos, pero por lo menos la información le llega, que es lo único que a mí me importa. Arrancamos entonces con estos temas. Esperen que ahí vamos. En primer lugar, los libros van a ver que hablan de células fijas o residentes y células inmigrantes o pasajeras o migrantes también. ¿A qué llamamos? Después yo les voy a definir qué es células fijas y células residentes o lo podríamos hacer ahora. Me gustaría ver si puedo tenerles acá. ¿Por qué? Porque para mí, en mí, bajo mi pensamiento de histólogo, una célula para mí residente o fija es una célula que pasa mucho tiempo en el conectivo. No necesariamente que venga de la sangre o no, sino que pasa meses, años en el tejido conectivo. No necesariamente en los especializados. Puede estar en los no especializados o propiamente dicho, sino que también pueden estar en otros tejidos también. Esto se da acá, pero muchas de las células que vamos a hablar están en todos lados. Están en un músculo, están en el hueso. Van a ver si leyeron el conducto de Haber, que es el interior de un osteona, tiene células fijas e inmigrantes. O sea, donde haya tejido conectivo siempre cerca y sobre todo el tejido conectivo propiamente dicho o no especializado, hay células fijas e inmigrantes. ¿Qué llamo entonces fijas o residentes? Las células que pasan mucho tiempo ahí y que pueden estar desde que se formó el mesénquima en el embrión, a partir de la tercera semana o pueden llegar de la sangre y quedarse ahí esperando para colaborar en la defensa o en la reparación del tejido. Y también para mí defino como célula inmigrante o migrante aquella que llega en el momento específico del daño del tejido durante la inflamación. Llega, actúa, muere o se va y listo. Como vamos a ver las dendríticas que llegan, agarran cosas y se van o los neutrófilos que llegan nos ayudan un montón en la inflamación y mueren ahí por apoptosis. Así que esa es mi definición. Por lo tanto, hay muchas células que son las dos cosas y todavía le falta a la ciencia incluso saber mucho más de estas células. Por eso estas definiciones fijas inmigrantes a veces es complicada. Pero en líneas generales, en los libros, a las fijas las consideran a estas que puse en blanco. Hay algunas que ni siquiera hablan los libros y que lamentablemente conmigo las van a conocer. Entonces las más clásicas son los fibroblastos o fibrocitos. Vamos a ver qué es lo mismo. Las células reticulares, que son un tipo de fibroblasto. Los adipocitos, los telocitos pobres, descubiertos hace poco tiempo y no tanto y todavía no aparecen en muchos libros. Los melanóforos o melanocitos, que tampoco los incluyen en los libros y en algunos órganos son fundamentales. Y los pericitos, que son células pluripotentes, que ya vamos a conocer, o células madre, que están rodeando los vasos sanguíneos. Y además, también aparecen como fijas las dendríticas, hoy con una importancia enorme en la clínica. Los macrófagos, hay macrófagos que son fijos, más allá de que algunos macrófagos llegan durante la inflamación. Y los mastocitos, que también algunos son fijos y otros llegan específicamente desde la médula ósea durante la inflamación, junto a los vasófilos, que ya vamos a conocer. Entonces, esas son consideradas en general como células fijas, mientras que células inmigrantes, ¿ven? Otra vez, macrófagos, dendríticas, mastocitos. Y los que sí más comúnmente son específicamente inmigrantes, son fundamentalmente los leucocitos, ¿sí? Que ya vamos a conocer, que son los glóbulos blancos. Los neutrófilos, los vasófilos, los eosinófilos, los linfocitos, los monocitos. Algunos ya van a ver que van a dar macrófagos, otros van a dar plasmocitos. Esas células son llamadas inmigrantes, porque vienen a la inflamación en general. Bueno, arrancamos entonces. Acá tienen un dibujito de algunos tipos celulares, para que vayan viendo las formas. Ven el fibrocito como con prolongaciones. Los plasmocitos, la típica célula que estudiaron en el colegio. El huevo frito más hermoso del mundo. Los adipocitos, como yo, bien gorditos ya. Los linfocitos, que son grandes, pequeños. Los macrófagos. Los eosinófilos, que son bellísimos. Los neutrófilos, los melanocitos. Y los mastocitos, que estoy tapando yo. Ay, perdón, que es para el otro lado. Pobrecito quedó ahí medio aplastado por mi cámara. Vamos entonces a seguir conociéndolos. Acá tienen de vuelta un esquema para imaginarnos un poco, un dibujo de la matriz extracelular, sobre todo en un laxo. Vieron cuando vimos el laxo y el denso. El denso, al tener tantas fibras, también puede tener este tipo de celular, pero hay menos espacio. Hay menos sustancia morfa, menos espacios intersticiales. Por lo tanto, estas células ahí adentro no son muy comunes. Pero, sin embargo, un tejido conectivo denso abunda en fibrocitos. Entonces, en general, se grafican en el laxo, en donde ocurren la mayor parte de las inflamaciones. Recuerden bien que el laxo está, en general, abajo de los epitelios. ¿Por qué? Porque de esa forma el laxo, al tener tanto sustancia fundamental amorfa y menos fibras, permite que estas células se mueven, vigilen, ataquen, etc. Entonces, en general, los dibujos siempre las muestran en el tejido conectivo laxo, como se ven ahí. Ahí se ven perfecto, ¿no? Ven, ahí yo voy a dibujar acá, como a mí me gusta. Se ve perfecto las fibras colágenas con sus estrías. Es un esquema medio malo porque están mostrando solo las fibrillas. Pero no importa, las fibras colágenas ramificadas, las fibras reticulares, que las hacen así como ramificadas, que más o menos no está tan bueno. Bueno, acá tienen macrófagos, mastocitos, adipocitos, un vaso sanguíneo. Pero vamos a dibujar juntos, así que ese esquema le podemos decir adiós. Esto ya lo definimos. Y vamos entonces a conocer a la primera, al fibrocito. Fibrocito tiene un nombre malo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que tiene un nombre malo? Porque los alumnos y alumnas se quedan con la idea de que el fibrocito lo único que hace son las fibras. ¡No! 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 Mal nombre puesto hace años. Pésimo nombre, pobrecito, para esta célula, que hace todas las biomoléculas orgánicas de la matriz extracelular. Por favor, empezá a grabártelo. Los fibrocitos no solo hacen fibras colágenas. En general se las asocia solo con las fibras colágenas tipo 1, ¿no? Pero no, 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 no. Los fibrocitos hacen todas las moléculas maravillosas que tiene la matriz extracelular. Fibras elásticas, fibras reticulares, son fundamentalmente de colágeno 3. Hacen los glicosaminoglicanos, los GAGs, hace proteoglicanos, hace glicoproteínas adhesivas. Todas esas biomoléculas, esas macromoléculas preciosas que vimos cuando vimos la matriz del tejido conectivo son hechas por esta célula. Que obviamente tiene dos estados. La de arriba, el típico fibrocito. Célula madura, ¿sí? Que está como en reposo. No significa que no esté haciendo nada. Siempre porque no solo hacen las macromoléculas, sino que estas células sintetizan enzimas a la matriz para ir degradando la matriz y regenerarla. Si no, envejecería la matriz. Entonces, estas enzimas en general se llaman metaloproteasas. Y estas metaloproteasas, también producidas por el fibrocito, van degradando la matriz. Y el fibrocito, entonces, continuamente está generando un recambio leve de esa matriz. Cuando hay un golpe, cuando hay una rotura, cuando hay una necrosis, una alteración del tejido conectivo, obviamente hay que volver a hacer la matriz. Y ahí la célula se hace más grandota, se llena sobre todo de retículo rugoso y golgi, porque como son moléculas proteicas fundamentalmente del exterior, necesitan sus organelas. Y se transforma en un tremendo fibroblasto. Pero recordemos, el fibroblasto y el fibrocito es lo mismo. El fibrocito es como una célula menos activa y el fibroblasto es muy activa. Pero después que ha hecho la matriz, fíjense al electrónico. Arriba tienen el fibrocito, abajo, en realidad, ahí el fibroblasto y ahí arriba el fibrocito, el fibrocito menos citoplasma. Fíjense que hasta el electrónico, que es esa imagen, ni se ve el citoplasma en el óptico menos. Mírenlo ahí arriba. Perdón, tengo que hacer para el otro lado, que me cuesta. Ahí lo ven al fibrocito entre las fibras colágenas tipo 1, teñidas de azul. Lo único que se ve es el núcleo. Y abajo se ve un par de fibroblastos con, se ve más el citoplasma, el citoplasma un poco más vasófilo. Pero recuerden, fibrocito y fibroblasto es lo mismo. Fibroblasto, muy activa. Fibrocito, menos activa. Esa es la moraleja de, miren qué hermoso ese fibrocito pegadito a una fibra de colágeno. Fíjense que es un fibrocito, hay dos acá, vamos a reconocerlos. Bueno, acá ven la fibra de colágeno tipo 1. ¿Por qué me doy cuenta que es tipo 1? Porque está tenida con azul de alilina en un mazo, en un tricrómico. Y es característico del colágeno tipo 1. Y pegadito, acá se ve el núcleo de un fibrocito que tiene nucleolo. Así que está casi entre un fibrocito y fibroblasto. Y acá se ve un poco a mil por, que es esta imagen, el citoplasma. Muy delgadito, apenas notorio. Acá tenemos otro fibrocito. Este sí es un verdadero fibrocito porque viene en el núcleo, es más heterocromático, más oscuro, más como en reposo. Y acá el citoplasma ni lo ves. Este podría llegar a ser otro. Entonces ahí ven tres fibrocitos en una matriz de un tejido conectivo. Se ve la sustancia amorfa. Bueno, ahí vieron. Entonces siempre el fibrocito se ve delgadito cerca de las fibras. Pero recordemos, hace todo. No solo hace esta fibra colágeno, parte de esta fibra colágena. Esta fibra colágena que puede medir centímetros o milímetros es hecha por miles y miles y miles de fibrocitos que van liberando sus moléculas de colágeno, sus tropocolágenos, que ya van a ver que forman fibrillas. Y las fibrillas forman la fibra de colágeno, que lo deben haber visto en la síntesis de colágeno, en el capítulo de tejido conectivo. Y acá tienen un esquema precioso. Me pica la nariz para variar y se me mete un poco a la barba también. Los fibrocitos. Miren qué hermosos estos dos fibrocitos. Acá quiero que presten atención, lo que se ve espectacular, porque hay algo muy interesante en los fibrocitos. Nosotros somos como la película Avatar. O sea, vieron que la naturaleza estaba conectada. Bueno, nuestro cuerpo está todo muy conectado. Y en la matriz extracelular de un tejido conectivo, donde vos ves las células dispersas, los fibrocitos, y ya van a conocer los telocitos, son células que tienen prolongaciones, que se conectan con otras células. Acá tenemos en este esquema tan bonito de Crystic, uno de mis libros preferidos, en donde un fibrocito está toqueteándose con otro. Y si hicieran una microscopía electrónica encontrarían que hay uniones nexo, como las que se ven en los epitelios. ¿Por qué? Porque seguramente si este fibrocito recibe señales de que es necesario hacer matriz, está bueno que se lo comunique a otro fibrocito, por ejemplo. O también si ese fibrocito se lesiona, también lo puede comunicar a otro fibrocito. O sea, nuestros fibrocitos están interconectados a través de prolongaciones para trabajar juntos en la importancia de mantener ese cuerpo perfecto que tenemos. Acá tenemos fibras colágenas, fibras elásticas, ¿sí? Miren, acá hay más fibrocitos conectados entre sí. No sé si entienden, este esquema es maravilloso. Y acá tenemos entonces, que podríamos hacer en azul, a mí me gusta mucho dibujar porque cuando uno dibuja aprende una fibra colágena formada por fibrillas colágenas que se ven solo al electrónico. Este 4 sería una fibrilla colágena y este conjunto de fibrillas forma la fibra colágena que se ve al óptico, todo azul en un tricrómico o toda rosa bien acidófila en una hematoxilina y eosina. En este esquema falta dibujar también. Bien, bueno, acá se ve perfecto. Me encantó. Qué bueno, Christy, que estaba esperando que lo hiciera. Una hermosa, esperen que le ponga un color más bonito, déjenme ver. ¿Qué color? Le puedo poner rojo. Una hermosa fibra elástica que también es sintetizada. ¿Ven? Todo esto es una fibra elástica ramificada, características de las fibras elásticas, que se ramifican con su centro amorfo de elastina. ¿Quién sintetizó las cadenas alfa de elastina? El fibrocito. Y afuera, a los costados, atrapando la elastina, como ustedes ya lo estudiaron, en el capítulo de Conectivo, las microfibrillas, estas proteínas que engloban a la elastina para formar las fibras elásticas. Las microfibrillas más conocidas es la fibrilina. ¿Y quién produjo esa glicoproteína que se pega a los costados? Obviamente también a través de sus vesículas el fibrocito. Todo este espacio en el medio de la sustancia fundamental amorfa está lleno de ácido hialurónico, de GACs más cortos. El ácido hialurónico es un GAC, pero es un GAC muy largo, enorme. Mientras que hay otros GACs mucho más cortitos, como el dermatansulfato, que también son sintetizados por el fibrocito. Las glicoproteínas pegajosas que pegan todo con todo también son sintetizadas por el fibrocito. Los proteoglicanos que podría haber en esta sustancia amorfa también son hechos con el fibrocito o por el fibroblasto, como quieran. Y también recuerden que estas células producen enzimas, por ejemplo las metaloproteasas, que se encargan de ir degradando la matriz para que sea regenerada y se actualice. También producen otras enzimas fundamentales en la síntesis del colágeno. Recuerden que cuando vieron síntesis del colágeno, estas células producen moléculas de tropo colágeno de tres cadenas alfa, que luego cuando se liberan en las vesículas de exocitosis, afuera se empiezan a pegotear entre sí en forma escalonada y haciéndose uniones covalentes. Bueno, esas enzimas que actúan en el exterior también son hechas por el fibrocito o el fibroblasto. Así que no nos olvidemos jamás todas las funciones que tiene esta célula maravillosa, que acá lo vuelvo a repetir. Sintetizan todas las macromoléculas de la matriz extracelular, no solo el colágeno. Por favor, sintetizan enzimas, tropoelastinas, que son las cadenas estas que forman la elastina, tropo colágeno son moléculas, y todas las moléculas de la sustancia amorfa. Yo creo que fui claro. Espero, ¿no? No me van a decir después. El fibrocito sintetiza fibras colágenas porque ahí es cuando agarro la cabeza de mi alumna o de mi alumno y la golpeo fuertemente contra los oculares del microscopio. Miren qué belleza. ¡Qué hermosor! Por favor, una microscopía electrónica. Presten la atención, pónganle pausa, cállenme y observen esta maravilla de un hermoso fibrocito, fibroblasto. Tiene más pinta de fibrocito que de fibroblasto. Para que vean, entonces, su actividad. Miren qué hermoso. A ver qué color tengo el verde. Me gusta, pero me gustaría más un amarillo. Vamos a reconocer cosas. ¡Qué hermoso! Ahí vamos. Miren el núcleo heterocromático y eucromático. Miren qué pequeñas las vesículas que se ven acá, en toda esta zona, que cada tanto se pueden ver que se liberan, miren acá quizás, por exocitosis. Y de esa forma, él va tirando las moleculitas afuera, por ejemplo, de las moléculas de colágeno, tropocolágeno, o las tropoelastinas. Acá arriba aparece otro fibrocito, también con estas vesículas. Fíjense que en su interior se ve el retículo rugoso, obviamente, porque la mayor parte de lo que hace son proteínas del exterior de la célula. ¿Qué otra cosa se observa? Mitocondrias. Acá hay una media feita, pero hay una mitocondria, porque necesita a tepe para construir. Y lo más lindo de afuera es que, miren, todos estos puntitos son las microfibrillas, típicas del colágeno, de los colágenos. Casi todos los colágenos, pero en este caso son colágeno tipo 1. Acá las ven en corte longitudinal con sus típicas estrías de 64 nanómetros. Acá las ven en corte transversal, ven? Acá medidas oblicuas. Todo el conjunto, todo esto, todo esto, todo esto, ya lo dije en otros videos, pero lo vuelvo a repetir. Cuando vos lo ves al óptico, todo se tiña de azul y te hace una fibra colágena. O sea, cada fibra colágena, acordate que está formada por cientos de fibrillas colágenas, y cada fibrilla por millones de moléculas de tropo colágena hechas por esta célula. Esta célula además se caracteriza por tener estos bolsillos, que se ven acá de su citoplasma, ¿lo ven ahí abajo? Estos bolsillos son lugares donde primero libera las moléculas de tropo colágeno, o de colágeno llamadas ahora, antes llamaban tropo colágeno, y ahora se le dicen moléculas de colágeno, que son las tres cadenas alfa, con sus extra polipéptidos, que lo deben haber estudiado en la síntesis de colágeno. Primero los ponen esos bolsillos, son bolsillos que en general tienen forma longitudinal, para empezar a armarlos ahí. Ahí, ¿se entiende? Aparentemente el fibrocito con sus formas citoplasmáticas organiza un poco a las microfibrillas, a las fibrillas, perdón, de colágeno, y a los tropo colágeno, para formar las fibras. Hermosa esta imagen, hermosa, te quiero. Y esta es otra cosa espectacular. Uno de los lugares donde más fibrocitos hay es el tendón. Y ahí, es más, directamente le pusieron el nombre de tendinocitos. En algunos libros viejos se le dice tenocitos, no sé por qué. Pero acá están viendo, con una microscopía común, pero tenidos con inmunofluorescencia, cada uno de estos es un fibrocito. Los lugares negros estarían las fibras de colágeno corriendo para acá. Es como un corte transversal de un tendón. Para que miren cómo los fibrocitos tienen prolongaciones, que se comunican entre sí, unos con otros. Acá hay un fibrocito, acá hay otro fibrocito, está todo conectado. Acá se ve perfecto esta conexión maravillosa, este avatar celular que hacen los fibrocitos en un tendón. Cosa de estar prestando atención a las fuerzas que se generan. Recuerden que el tendón está muy inervado. También los fibrocitos pueden producir moléculas que avisan a esos nervios del tendón, de un exceso de estiramiento del tendón. O sea, el fibrocito es una célula como cualquier otra, pero en este caso es una célula que se comunica entre sí. Y a través de otra microscopía, miren esto que maravilla. Acá es una microscopía electrónica de un tendón también, para que vean, cada puntito sería una fibrilla de colágeno que corre así. Y acá se ven, como los bolsillos y los lugares en donde, ven, los fibrocitos tratan de organizar, miren este bolsillo, las moléculas de tropo colágeno en los tendones, por ejemplo, o en el conectivo. Y también se ven vesículas en el citoplasma con, sí, moléculas adentro de tropo colágeno inmaduro, ¿no? El retículo rugoso no se ve muy lindo, pero acá está, acá hay una mitocondria que se ve bastante fea, pero es hermosa esta imagen de dos, de varios fibrocitos a lo largo de un tendón. Y miren ahora, prestemos atención, porque en los lugares donde se tocan, acá quizás, acá quizás, acá, acá está perfecto, donde se tocan los fibrocitos entre sí, miren lo que aparece. Esta imagen no se ve muy linda, pero es una tensión inmunohistoquímica, ¿en dónde? Se tiraron de rojo, con ioduro de propidio, de rojo, bueno, yo lo pongo en amarillo para que se vea bien, los núcleos de los fibrocitos. Y cada puntito verde que están viendo por ahí, es un anticuerpo fluorescente, puesto a propósito en el preparado, para detectar la conexina, que es una proteína de las uniones nexo. ¿Se acuerdan que las uniones nexo eran seis? Conexina formando un conexor, la unión comunicante, la nexo, que vimos en epitelios. Bueno, acá se la detectó, específicamente, y miren la cantidad. Como no se ve el citoplasma, quizás acá estaría el citoplasma, acá habría prolongaciones entre distintos fibrocitos, y en el lugar de la prolongación habría las uniones estas, gap, características que tienen los fibrocitos entre sí. O sea, gracias a este, me salió horrible lo que quise dibujar. Bueno, entonces, cada puntito verde, gente hermosa, es un lugar donde hay unión nexo. Miren esa coordinación celular de los fibrocitos, hermoso. Por eso, cuando hay un daño en un tejido, en algún lugar, todo mi cuerpo puede estar comunicado, repercute en todo mi cuerpo. Por eso somos un gran avatar, de células eucariotas y prokariotas, donde todo está conectado, de alguna forma, maravillosa. Hay una célula que muchas veces se menciona, que es el miofibroblasto. Para algunos autores, es una célula muy parecida al fibrocito, o al fibroblasto, pero que en su interior tiene proteínas contractiles de actina. Por eso se llama mio, mio significa músculo, es como una célula que se pueda contraer. En algunas heridas, se ve que los mismos fibroblastos, se hacen contractiles para ayudar a cerrar el conectivo. O sea, vos imaginate una herida, vamos a poner algún color, de colágeno, con tricrómico, imaginate que, acá tengo toda una herida, no rota, esto es el exterior, acá estaría el epitelio, acá está la herida, acá está todo el conectivo. Y obviamente, estos fibrocitos, que hay acá, sintetizan, cuando quiero reparar la herida, los colágenos, y todas las moléculas de la matriz. Vamos a poner los fibrocitos en otro color, para que entiendas mejor. Vamos a poner color rojo. Entonces, estos rojos son fibrocitos, o fibroblastos activos, haciendo todas estas moléculas de colágeno. Bueno, estos fibroblastos, se llenan de proteínas contractiles, y se transforman en miofibroblastos, de tal forma, de también poder ir tirando, esos colágenos y elásticas, que sintetizaron, y pueden ir cerrando la herida. ¿Se entiende? Ellos van tirando de la matriz, y de esa forma, también se podría, generar una cicatrización. Entonces, los miofibroblastos, aparecen a veces, en heridas, y hay órganos que tienen un montón, en sus cápsulas conectivas. El vaso, por ejemplo, tiene un montón de miofibroblastos, que parecería ayudar a la contracción, no solo a hacer la cápsula, sino también a contraer el vaso, en algunas ocasiones específicas. Así que, se puede hablar a veces de miofibroblastos, lo van a leer. Recuerden que aparentemente es lo mismo, es un fibroblasto, que se ha llenado de proteínas contractiles. ¿Sí? Pero bueno, ahí está buscando su origen. Miren, hay algo que también sale en los libros, y me gusta mencionarlo, que se llaman células reticulares. Bueno, las células reticulares son fibrocitos. Ay, yo, haciendo líneas, soy un horror, ¿eh? Tengo que volver al jardín ya. Jardín de infantes. ¡Ah! No me sale la línea. No me sale la línea. Ahí va. Ahí me salió un poquito mejor. Bueno, las células reticulares son fibrocitos, que en algunos órganos, hacen solo fibras reticulares. Recordemos que las fibras reticulares, son fundamentalmente colágeno 3. ¿Por qué digo fundamentalmente? Porque cuando yo estudiaba, decían colágeno 3. Hoy, la biología molecular, ha encontrado un montón de otros colágenos. Recuerden que, hay más de 29 tipos de colágeno, y que en general, ninguno de los colágenos, de los que vamos a dar nosotros, como el colágeno 1, el 2 o el 3, son puros. En general, el colágeno 1 es colágeno 1, pero además tienen agregados otros tipos de colágenos, muy pequeñitos, que le dan estabilidad, que ayudan a formar las fibras. Entonces, nunca son puros 100%. Las fibras reticulares son de colágeno 3, en su mayoría, pero pueden tener otros pequeños colágenos en su misma fibra. Por eso digo, fundamentalmente, de colágeno 3. En los órganos, donde la malla del órgano es un tejido conectivo reticular, que ya lo van a ver, más adelante, ejemplo, el ganglio, ejemplo, el bazo, ejemplo, la médula ósea, en donde hay tantas células que son sostenidas por colágeno tipo 3, por fibras reticulares, a esos fibrocitos se les dice células reticulares, pero son fibrocitos. Lo que pasa es que, fundamentalmente, sintetizan fibras reticulares. Acá vemos, en el ganglio, 3 células reticulares, ven que tienen las prolongaciones típicas de los fibrocitos. Bueno, ya vamos a ver qué hacen acá estas células. Hermoso es el ganglio linfático, uno de los temas que más amo dar. El ganglio linfático es guau, me encanta. Yo tapo así la cámara porque a veces se porta mal, ven, al hacer así mejora un poco la... Bueno, quedó claro lo que son células reticulares, fibrocitos que en algunos órganos no están en todos lados. Las fibras reticulares del tejido conectivo propiamente dicho, no especializado, la hacen fibrocitos. Hay algunos tejidos que la membrana basal tiene fibras reticulares para sostenerla y esas fibras reticulares son hechas por fibrocitos clásicos. En los órganos donde es pura fibra reticular que son muy específicos y pertenecen a los sistemas linfoides que ya vamos a ver cuando veamos sistema inmune como el ganglio linfático, el bazo y la médula ósea, a esos fibrocitos se le dice células reticulares. Ahora yo me las olvidaría, pero si las leíste en los libros yo te las cuento. Acá hasta ahora lo más importante es que sepas lo que hace un fibrocito. Lo demás es saber un poquito más, pero yo no te lo tomaría, ¿sí? Adipocitos. A ver, célula también, maltratada en los libros, pobrecita, como si fuera una célula solo para almacenar lípido y chau. No. Los adipocitos a medida que se avanza en la investigación cada vez tienen más funciones. Obviamente, los adipocitos a veces están sueltos. Acá vemos un tejido conectivo que no tiene buen foco la foto, perdón. Acá ven el colágeno 1 en azul a los costados y acá ven adipocitos. Típicas células redondas enormes superan a veces los 150 micrones. Enormes, gordas, obviamente, porque en su interior han almacenado triglicéridos. Ahora se los voy a mostrar. En general, cuando están sueltos son células fijas del tejido conectivo. Acá, por ejemplo, hay un poco de adipocitos. Sin embargo, cuando hay mucha cantidad, mucha cantidad, directamente forman otro órgano especial del tejido conectivo que es el tejido adiposo. O sea, los adipocitos pueden estar solitos de golpe o dos o tres o cuatro en el medio del conectivo no especializado o propiamente dicho. Sin embargo, en algunos lugares de mi cuerpo y en general muy específicos forman órganos. O sea, miles y miles y millones de estas células forman directamente un órgano que se llama tejido adiposo. ¿Sabemos que es un órgano? Es un tejido conectivo especializado, que para mí es un órgano. Pero para muchos autores es solo un tejido conectivo especializado, llamado adiposo. Pero cuando están solitos son adipocitos. Adipocitos. Como en este caso, en esta imagen que ven ahí. ¿Y qué función cumplen estos adipocitos? Bueno, acá tienen un adipocito ahora con hematoxilina y osina. Fíjense, es una célula redonda con el núcleo aplastado, pobrecito. Hago chistes a veces con esto. Acá ven el núcleo y un poquito de citoplasma, pobre, mínimo el citoplasma que tienen. Siempre cerca de los vasos sanguíneos. Ahí tienen un hermoso capilar con un eritrocito trabado adentro. Voy a borrar para que vean de vuelta. ¿Por qué están cerca de capilares? Porque de estos capilares obtienen los lípidos que almacenan en su interior en grandes gotas. Acá tienen un electrónico, una microscopía electrónica con un capilar pegado al costado. Acá tienen todo un capilar con glóbulos rojos. Fíjense que está tan pegado que no ves el epitelio plano del capilar. Todo esto es un capilar enorme que corre todo por el costado tan pegado, tan delgadito ese epitelio del capilar que no ves la zona donde empieza la célula adiposa y donde empieza el capilar. Acá ven el núcleo del adipocito, el resto del citoplasma con algunas mitocondrias y fíjense acá sigue la foto es incompleta. Todo esto sería un adipocito. Miren su citoplasma es miserable. Sigue por acá se pega al capilar de este lado y en su interior están almacenados los triglicéridos como una gran gota. Estos triglicéridos está todo blanco esto porque en general con las técnicas que se usan en la microscopía óptica y también en la electrónica los lípidos vuelan en la óptica porque el silol por los alcoholes para incluir en parafina vuelan a la mierda se lavan porque son no polares los líquidos y la grasa los triglicéridos también son no polares por lo tanto vuelan al electrónico como también haces una inclusión en resinas epoxi sintéticas para hacer cortes con navaja de diamante para el microscopio electrónico de transmisión también usas alcoholes también vuela a la miércoles el lípido salvo que uses alguna técnica especial de fijación sobre todo los investigadores cuando quieren estudiar lípidos al electrónico se deben usar algunas técnicas especiales para que traten de que no se vayan durante el proceso de hacer la 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 grilla para el electrónico ¿no? entonces el adiposito cumple funciones en general van a leer que siempre ¿sí? almacenan en su interior agua porque estas moléculas grasas son ricas en posibilidades de dar agua como van a ver en bioquímica y ¿cómo lo hacen? a través de hacer triglicéridos esto es un triglicéridos tri son tres ácidos grasos unidos a un glicerol es bien polar no polar la molécula y por eso se mete ahí adentro ya lo vamos a ver en tejido adiposo como llega y por eso van a ver que se dice que almacena agua piensen en el camello y su joroba toda la joroba el camello es agua y energía en triacilgliceroles ojo con esto porque él almacena esos ácidos grasos y esos triglicéridos y después los rompe y los libera la sangre para que estas moléculas sean usadas por las mitocondrias ¿sí? por otras células no ella no es que ella almacena energía adentro no almacena el potencial de tener moléculas químicas para que otras células de mi cuerpo las usen quizás en los conectivos como los adipocitos se organizan cerca de fibrocitos mastocitos quizás ellas también puedan liberar moléculas químicas para estas células para actuar en forma paracrina ¿por qué? porque ya se sabe que los adipocitos también son tremendas glándulas endocrinas y paracrina paracrina significa que cuando vos liberas una hormona la hormona actúa en la periferia van a ver el tejido adiposo de la mama que maravilla su uso en la mama por ejemplo los lípidos del tejido adiposo de las mamas van fundamentalmente a la glándula mamaria al epitelio de la glándula mamaria para hacer leche fíjense la grasa se pone cerca del lugar para que sea usado los triglicéridos en este caso quizás estos adipocitos no solo sean de relleno sino que también colaboren con moléculas químicas para el tejido conectivo donde están o quizás sean solo de relleno lo que ya hablamos de dan estructura ayudan a rellenar ese tejido conectivo quedó claro las funciones de bueno vamos a presentar otras células se acabó el adipocito adipocito hacerla así adipocito bien gordita vamos a conocer una célula maravillosa hermosa que se llama pericito mirenla acá que preciosa con una microscopía electrónica de barrido acá se las dibujo en su contorno agarrada con gran amor a un vaso sanguíneo todo esto es un adipocito y por atrás esperen que cambio el color podría haberlo usado al revés pasa un vaso sanguíneo hay varios adipocitos agarrados al vaso sanguíneo miren que hermosa miren acá acá se ve preciosa el adipocito mirenlo el pericito perdón tiene prolongaciones que se agarran a los vasos sanguíneos y por lo tanto están en la periferia de los vasos sanguíneos y de ahí que reciban el nombre de pericitos células en la periferia de un vaso sanguíneo acá vemos una microscopía óptica a mucho aumento para que vean una vénula por ejemplo uy perdón que se me fue ahí va acá ven entonces el epitelio plano de una vénula hermosa ven con su célula epitelial el famoso endotelio por acá va sangre plasma glóbulos blancos glóbulos rojos y pegadita se ve un núcleo que es el núcleo de un pericito no se ve el citoplasma porque fíjense que es muy delgadito entonces en la microscopía óptica solo ves el núcleo pero se nota claramente que está por afuera si lo miras bien está por afuera del epitelio plano del vaso sanguíneo acá ven un poquito de fibras colágenas tenidas con eosina muy leves y una sustancia fundamental amorfa enorme si bueno ese pericito recórdenlo es una célula madre que ha quedado ahí desde el mesodermo desde su origen embrionario ha quedado rodeando los vasos sanguíneos y además él también en el adulto y en el niño y en la niña puede dividirse y dar más pericitos o sea ¿qué función cumplen los pericitos? son células madres de fibrositos son células madres quizás no se sabe todavía pero en algunos casos se vio que cuando se genera hueso la osificación pueden dar lugar a osteoblastos o sea es una célula que parece que tiene incluso puede llegar a dar también a células endoteliales por eso es un delirio el pericito parece que el pericito es una célula con pluripotente con la capacidad de formar otras células del tejido conectivo así que esa es la función que le tenemos que dar al pericito célula madre la madre que la parió a esta célula capaz de formar otras células del tejido conectivo o sea es como una célula mesodérmica que ha quedado del mesénquima embrionario ahí esperando ser necesaria si ese tejido se altera y es necesario más fibrositos ella se ofrece con amor hacer una mitosis y generar entonces células para este tejido conectivo miren esta imagen que hermosa que buena que está otra vez el pericito en el vaso y ahí al otro costado ven una microscopía electrónica como el pericito se engloba miren que hermoso tómense su tiempo porque hay muchas cosas ahí para ver de este lado tenemos el capilar sanguíneo con su epitelio plano en este caso no acá se ve donde termina una célula y empieza otra no agarramos el núcleo en este corte ahí yo recorriendo porque estoy tan torcido que soy horrible vamos a hacer dale ponle más onda bueno piensen que acá habría sangre pero en este caso seguramente se ha fijado por perfusión en general cuando haces microscopía electrónica lavas la sangre con fijador entonces los vasos sanguíneos te aparecen vacíos mientras que en la microscopía óptica que fijas tomas una biopsia y la tiras al fijador por inmersión los vasos tienen sangre en la electrónica donde la fijación tiene que ser perfecta en general el fijador se mete con lo que se llama la perfusión y los vasos te aparecen vacíos pero quizás acá si estuviéramos habría un hermoso glóbulo rojo justo pasando acá estaría el plasma sanguíneo acá está el glóbulo rojo y se ve perfecto entonces las paredes del endotelio de una célula con otra justo son dos células endoteliales que rodean este vaso sanguíneo típicas acá termina una célula y empieza la otra no agarramos en el corte el endotelio el núcleo perdón acá empieza otra célula epitelial plana cerrando este vaso sanguíneo que es un hermoso capilar en este caso entonces eso celeste sería el epitelio plano simple de un vaso sanguíneo que en este caso no agarramos en el corte el núcleo sin embargo si agarramos la membrana plasmática preciosa del pericito como se prolonga y se agarra pericito hasta hacerse terriblemente delgada miren sigue la prolongación miren 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 que finita que finita como se agarra y se sostiene ahí se va su sanguíneo como si se estuviera enrollando que hermosa y acá tienen entonces esta célula llamada pericito con su núcleo esperando ser necesaria acá a los costados ven fibras colágenas cortadas transversalmente y estas prolongaciones muy finitas que se están viendo de células ya las van a conocer son otras células muy locas olvidadas por los libros de histología incluso por la última edición del ROS que se llaman telocitos upa que carajo es eso Hernán ya la van a conocer se fue el pericito como van cuando vamos como vamos grabando ya 40 minutos wow cuantos videos vamos a hacer voy a terminar de dar las células fijas corto y hago otro video otra célula olvidada por los libros de histología y quizás no te la van a tomar así que si querés no la estudies que es el melanóforo o melanocito se le dice melanóforo o melanocito los melanocitos se van a ver como células epiteliales en la piel por ejemplo sin embargo los melanóforos y melanocitos que ya van a ver en embriología que vienen de lugares locos del embrión de las crestas neurales un delirio absoluto en su viaje de las crestas neurales que son una región que están en el dorso del embrión van migrando y recorren todo el cuerpo para meterse en los epitelios de la piel en la epidermis pero en algunos lugares quedan en el conectivo y son células que en su interior tienen melanina tienen la forma muy parecida a un fibrocito o fibroblasto ¿no? y este en algunos lugares hay mucho en el conectivo mucha cantidad en el conectivo no poquitos o sea entre los fibrocitos habría este tipo de células por ejemplo ¿dónde? vamos a hablar fuerte primero el escroto de los varones la bolsa testicular es más oscura la punta del prepucio en los varones no circuncidados es oscurita ¿por qué? porque no solo el epitelio tiene muchos melanocitos sino el conectivo también yo te voy a mostrar el iris del ojo yo tengo unos ojos marrones porque mi conectivo del iris el iris es el que le da el color al ojo el que está al costado del agujero que es la pupila lleno de melanocitos en el conectivo de mi iris por ejemplo en toda la areola de los pezones es más oscura sobre todo por ejemplo durante el embarazo se hace más oscura todavía todo eso son los melanocitos tan olvidados que ahora te los voy a mostrar por ejemplo en el iris ubicate donde estamos ven acá arriba de cuadraditos el detalle que ves acá del iris cortado ven en el conectivo este laxo del iris está lleno de melanocitos míralos también hay un montón de melanocitos y ya lo vas a ver cuando veamos ojo en el conectivo que rodea todo el globo ocular van a ver la importancia que tienen esos melanocitos para que no rebote la luz que entra por el ojo en los albinos falta por eso tienen esos ojos blancos y por eso les molesta tanto la luz y deben estar todo el tiempo con anteojos oscuros sobre todo en el sol entonces acá conocimos los melanocitos olvidados por los libros pero muy presentes en lugares acá les muestro el fondo de un ojo toda esta capa de arriba es la retina ya la van a conocer y miren este tejido conectivo denso que hermoso lleno de fibras colágenas tipo 1 que ya van a conocer en el ojo es la túnica ay me trabe túnica son tres túnicas esclerocorneal esclerótica la esclerótica la túnica fibrosa del ojo y ahí en el medio esta túnica de conectivo laxo precioso increíble se llama uvia o túnica media o vascular está llena de melanocitos es un conectivo donde lleno de melanocitos así que no sé por qué se le olvidan los libros como si bueno no fuera importante mi dios andá a preguntarle a un albino si no amaría tener sus melanocitos por dios si no amaría bueno acá les presento otra célula olvidada muy olvidada y fíjense que fue descubierta miren en el 2005 o sea no hace no hace tanto en realidad pero bueno ya pasaron más de 14 años 15 años perdón estamos en el 2020 hace 15 años se descubrió todavía los libros no la tienen un papelón el telocito como su nombre lo indica es una célula que tiene prolongaciones que van muy lejos telo significa lejos último vieron la telofase que es la última fase de la mitosis bueno el telocito se caracteriza se parece un fibrocito durante muchos años se la confundió con un fibrocito pero en realidad miren las prolongaciones que tiene no tiene nada que ver con un fibrocito el fibrocito nunca tiene estas prolongaciones que se llaman telópodos nunca les voy a mostrar más imágenes porque son hermosos los telocitos acá tienen telocitos con microscopía de fluorescencia miren las prolongaciones en violeta que lindo para hacer una remera hermoso hermoso esta imagen acá tienen un telocito con microscopía de barrido apoyado en el conectivo que rodea a las células musculares del corazón porque parece que también coordina la función de estas células musculares es un delirio ¿no? ¿cuál es la característica proceder a estas prolongaciones llamadas telópodos que miden de 10 lo ven a 100 micrones no hace falta saberla son muy finas las prolongaciones fíjense que menos de 0,5 micrones por eso no se ven casi al microscopio óptico tenés que hacer microscopía electrónica para verlas bien igual se las voy a seguir contando lo que hace porque ya que no los dan los libros me gusta contarlo ahí les dejo el trabajo científico de un review de telocito por si alguien lo quiere buscar y son células que están en el tejido conectivo tanto en el denso como en el laxo fueron descubiertas por Popescu me encanta en Bucarest en el 2005 y que funciones se cree que tienen porque tienen esas prolongaciones tan largas bueno acá les puse todo el texto no lo lean ahora lo voy a sacar pero lo que después se los vuelvo a poner para que pongan pausa lo que aparentemente ocurre es que con esas prolongaciones primero se conectan entre sí pero también tocan a otros tipos celulares entonces también podrían coordinar la función de células vieron que los fibrocitos se conectaban entre sí bueno los telopo de los telocitos más aparentemente generan ambientes en el conectivo funcionales y eso son entre otras las funciones que tienen acá tienen si quieren para leer les puse una imagen otra más porque parece que también se conectan con nervios que también pueden llevar electricidad como las neuronas para coordinar eléctricamente a células del conectivo o a células musculares podrían ser hasta células precursoras de otras células o sea células madres también y también podrían regular la diferenciación de las células en el conectivo durante la reparación o en la misma formación así que un delirio los telocitos se las dejo ahí para que si quieren copien o lean en general nadie te va a tomar los telocitos esto es para vos si los querés saber me encanta vamos a terminar y terminando no creo que falten muchas células fijas para conocer los macrófagos macro grande fago fagocitosis acuérdense que la endocitosis de cosas grandes se llama fagocitosis la endocitosis de cosas pequeñas se llama pignocitosis o pinocitosis bueno los macrófagos que función tendrán macrófagos ahí si está buen puesto el nombre igual que el telocito telo de prolongaciones largas y finas que van en forma lejos de donde está el núcleo telocitos macrófagos muy bien células que fagocitan cosas grandes exactamente ahí tienen dos fotos de macrófagos llenos de fagosomas miren que hermoso se ve el fagosoma en el interior de este macrófago pegado a una fibra colágeno tipo 1 miren los fagosomas miren todos los fagosomas que tiene esta recuerden lo que son los fagosomas ¿no? si bueno acá viene interesante recuerden que el macrófago lo estoy dando como célula fija pero en los libros en general la van a ver y en las clases que sale de una célula llamada monocito de la sangre acá tengo un vaso sanguíneo que corté transversalmente con su endotelio bueno acá viene una célula un leucocito glóbulo blanco llamado monocito el monocito sale al conectivo y se hace más grandota y se transforma en una célula con típico núcleo en forma de riñón que obviamente lleno de golgi y lisosomas porque está esperando fagocitar y atacar o sea los monocitos forman los macrófagos y cuando llegan en grandes cantidades actúan como células inmigrantes sobre todo a las 24 48 horas de una inflamación van a ver que en la inflamación llegan después o pueden ser células residentes por ejemplo también en el conectivo y en algunos órganos en el conectivo del hígado en el conectivo del bazo son células residentes que están incluso desde el mesenquimembrionario imagínense desde que nací tengo algunos macrófagos ya así que qué tiene de célula inmigrante bueno por lo tanto están los dos hay macrófagos que vienen a solucionar los problemas a fagocitar la destrucción que ha quedado en en este en una inflamación y a guiar la reconstrucción eso es la maravilla del macrófago el macrófago siempre se lo da como una célula que fagocita pero además es fundamental en la regeneración del tejido una vez que ha sido destruido una inflamación es una célula que colabora mucho con la regeneración de la matriz si además pone un montón de límites a las células inflamatorias para que paren un poco y empecemos a regenerar el conectivo mientras que tienen un montón de funciones no tienen idea en otros órganos en el pulmón van a comer todas las porquerías del aire inspirado en la médula ósea se comen los núcleos por ejemplo fagocitan los núcleos de los glóbulos rojos hay macrófagos también en el tejido adiposo que tienen funciones paracrinas es un delirio el macrófago pero fundamentalmente relacionarlo con la fagocitosis ahí te lo pongo igual como siempre te voy a dar la función lo vamos a ver mucho en sistema inmune muchísimo porque fagocitan rompen el agente patógeno y lo presentan en pedacitos en su membrana por eso se habla de células presentadoras de antígenos ya lo van a ver más adelante y llegan recordá siempre después de los neutrófilos en una inflamación cuando hay una inflamación sobre todo una inflamación reciente bien aguda primero llega el neutrófilo que ya te lo voy a presentar y a las 24 o 48 horas llega el macrófago a reparar el quilombo que dejó el neutrófilo así que bueno vayan conociéndolo hay muchos tipos de macrófagos en general ya se clasificaron dos tipos de macrófagos uno que viene en la inflamación y otro que se encarga de la reconstrucción de la matriz que no rompe nada sino todo lo contrario colabora con sus moléculas que libera para que la matriz se reorganice y se forme correctamente así que bueno acá les muestro electrónicas preciosas en flechas rojas les puse los lisosomas y en flechas amarillas los fagosomas ¿ven? antes creo que les dije autofagosomas ahí creo que me equivoqué ahora mi cerebro detecta el error pasado que loco que es pero ahí ven ven las vesículas de fagocitosis en flechas amarillas y los lisosomas generados del golgi los fagosomas me quedo fagosomas no fagosomas con una sola O por favor y acá tienen miren que hermoso de vuelta una imagen preciosa de un macrófago con sus prolongaciones para ir chusmeando a ver qué pasa para ver que hay que fagocitar que hay que reparar ¿no? y ahí ven en flechas rojas cómo se están produciendo los lisosomas y los fagosomas en flechas amarillas bueno se fue acá si quieren pueden poner pausa los que tengan muchas ganas de aprender más para ver les voy a sacar un segundo mi cámara para que vean bien esta diapo ¿no? si alguien quiere ver es un resumen de un review de macrófagos muy bueno de la función de los macrófagos en hígado en médula ósea en hueso cómo forman osteoclastos en pulmón en tejido adiposo y en inflamación porque realmente es una célula increíble que lo que menos hace es sólo fagocitosis es realmente maravillosa como célula así que si alguien quiere pone pausa y mira esta esta imagen bueno muy lindo Hernán dale sigamos este ahí aparezco ahí voy acá estoy de nuevo bueno esto me encanta mostrarlo me corro un poquito para el otro lado estas se llaman células de Langerhans porque la habrá visto Langerhans Langerhans no Langerhans si la van puesto ahí escrito así que mejor que lo tapo este son células gigantes de cuerpo extraño qué significa encantan por eso cuando por ejemplo imagínate que vos tengas un piercing o que tengas un tatuaje bueno los macrófagos llegan acá tienen un hermoso macrófago miren que hermoso este macrófago acá arriba todo este es un macrófago con el núcleo en forma reniforme ¿no? bueno cuando los macrófagos llegan y lo que tienen que fagucitar está difícil porque por ejemplo es un pigmento metálico un piercing un resto de sutura se fusionan entre sí los monocitos que lo forman y forman estas células gigantes multinucleadas miren que hermoso la unión hace la fuerza con miles y miles de núcleos se fusionan para tratar de destruir el agente vamos a ver un ejemplo muy parecido de los osteoclastos en hueso o sea los macrófagos se unen entre sí en realidad son los monocitos que llegan de la sangre que a medida que salen se van uniendo entre sí para formar estas celulones gigantes de 50 60 núcleos que llaman células gigantes de cuerpo extraño que van a tratar de destruir el agente extraño la unión hace la fuerza y como siempre el cuerpo da un ejemplo bueno acá les presento otras células olvidadas también en los libros están olvidadas en tejido conectivo después se dan en en sistema inmune un montón que se llaman células dendríticas ya se las voy a mostrar y van a entender por qué se llaman así pueden ser de precursoras de médula ósea o de monocitos también o sea son parientes de los macrófagos y por qué se llaman dendríticas porque dendro significa ramas son células de prolongaciones muy largas no tienen nada que ver con los telocitos se comportan en forma similar a los macrófagos fagocitan patógenos cosas extrañas y presentan antígenos lo que tiene de loco esta célula es que con sus prolongaciones muy largas está chusmeando ese conectivo para ver qué pasa y por eso fagocita y muchas veces fagocita van a ver que interesante cuando hay un sistema inmune está ahí en el conectivo fagocita y después a través de un vaso linfático se va al ganglio a presentarle lo que fagocitó al sistema inmune para que venga a atacar son células chusmas totales maravillosas y quiero mostrarles algunas fotos de las dendríticas miren que hermosa esta dendrítica con una microscopía de fluorescencia el núcleo azul el citoplasma miren las prolongaciones que tiene y saben lo que son los puntitos virus de HIV acá tienen dos células dendríticas que han fagocitado los virus de HIV que lamentablemente no los pueden destruir y así migran hacia los ganglios linfáticos a presentarlo al sistema inmune cosa que tampoco logran hacerlo correctamente en este caso pero quería mostrarles como obviamente las pelotitas redondas no son el virus por las dudas porque los virus son tan pequeños que no se ven sino que en realidad estas técnicas de inmuno-histoquímica permiten que un virus muy pequeñito sea agarrado pegoteado imagínense que este es el virus déjame dibujar cuando es muy chiquito no me deja por anticuerpos o inmunoglobulinas la inmunoglobulina ya es grande que en general tienen agarrados moléculas que emiten fluorescencia entonces en realidad lo que estoy viendo es la fluorescencia de las moléculas unidas a los anticuerpos que usamos o sea estos cortes como se hacen se mete el preparado se le agrega anticuerpos o inmunoglobulinas con marcadores fluorescentes en este caso la inmunoglobulina se pega al virus por lo tanto no estoy viendo el virus estoy viendo la inmunoglobulina marcada también obviamente también se pueden usar colorantes fluorescentes en este caso no se usó en este caso no se usó anticuerpos se usó un colorante fluorescente de núcleos que hay muchos que da azul y quizás se usó un anticuerpo contra filamentos de actina no me acuerdo ahora para ver todo el citoplasma ¿estamos? hermosa esta imagen es para ver que la borro yo la la puse de fondo de pantalla de mi me encanta miren que belleza tiene como una tercera dimensión no me digan que no es wow es preciosa bueno seguimos miren microscopía electrónica de miren ven las prolongaciones como en formas de ramas en este caso esperen que me corra me voy un segundito para que vean bien miren que en esas prolongaciones estas células dendríticas están tratando de fagocitar a los virus de HIV que se ven acá cada una de estas pelotitas es un virus de HIV tratado fagocitado en vías de fagocitosis por las células dendríticas hermosa no me digan que no es increíble increíble y acá tienen de vuelta no voy a aparecer así bien una microscopía de barrido de una dendrítica ¿se entiende por qué llaman dendríticas? parecen un árbol de otoño lleno de ramas cada una de esas ramas le sirve para chusmear el entorno y ver donde hay algo malo para fagocitarlo romperlo en pedacitos y llevarlo a los ganglios para ser presentados a veces a veces las dendríticas presentan también los antígenos a células del conectivo muy complicado ahora para explicarles bueno vamos entonces a terminar acá porque esperen que vuelvo así los saludo con mi carita vuelvo les dejo un beso muy grande y los veo en el próximo video porque este ya tiene 60 minutos que paciencia que me tienen bueno los quiero mucho besos a las dendríticas besos a los telocitos y que mi beso que te doy acá gracias a las telocitos llegue y repercuta en todo tu cuerpo beso grande